Bienvenido una vez más a Tito Oji Noticia. Anuel AA se llena de odio y publica una fotografía donde Arcángel se encontraba con su hijo y le dice de todo públicamente. Ustedes saben que Anuel AA es un tipo que viene de la calle ya que Arcángel no fue de la calle que se hizo millonario pero Anuel sí. Anuel AA le deja un mensaje que le quiere decir que él se hizo en tan poco tiempo más millonario que Arcángel y lo está humillando. Aquí vemos que dice lo siguiente Tú no eres competencia y tampoco negociante, lambebicho por eso es que tú tienes que mamárselo a Bad Bunny y tirarme para poder pegarte. Yo estoy donde estoy y he hecho más dinero que tú en esta mierda y he logrado más que tú porque soy mejor que tú tú tienes canciones de tu álbum que llevan un mes y no llegan ni al medio millón de views. Tú te vas a morir para que siga tirándote fotos con mi hijo aprovechándote de la inocencia de él sin él saber y sin conocerte. Tú eres un ratón, humano, cabrón y tú eres un bobo, criado, coge bofetá. Donde te vea te voy a meter en la cara y te voy a grabar lambebicho para que todo el mundo te vea porque ¿quién eres en verdad? Bobolón, chota, tú no tienes los cojones para tener el corazón que yo tengo, hijo de puta. Tú vas a ver lo que te va a pasar donde yo te vea, sea en donde sea. Tú vas a ver para que chotee como te gusta, pero esta vez te va a tocar chotearme al frente del mundo entero. Lambebicho, señores, Anuel AA ha cogido esto a lo personal y al parecer esto se ha salido de control. Pero déjame en los comentarios qué tú opinas de estas palabras del artista boricua Anuel AA para Arcángel, ya que Arcángel se lo comió en una tiradera.